Tenemos verdaderamente un invitado de lujo, y no lo digo yo, lo dicen los oyentes también, que lo reafirman. Me dice Carlos José Aníbal Delgado, Anasé, saludos, Mike la hizo. Lo estamos escuchando, música arequipeña actualizada, abrazo grande, dice. Renzo le dice, qué bonita actitud de sencillez, Mike, hacer lo que a uno le gusta es sentirse realmente feliz. Yo que a veces te sigo, sé que ganaste premios a versiones folk. Y permíteme por favor también leer otros comentarios, qué talento anasé, Mike es un tromen, nos dice Ete. Y Celi me dice, me encanta que Mike difunda nuestra música arequipeña con ese toque de frescura, acercando a los jóvenes a nuestra cultura. Felicitaciones Mike, ese título de marca Arequipa es un reconocimiento muy bien ganado. Me encanta una de tus últimas canciones que sacaste, junto a varios talentos de nuestra ciudad blanca llamada Arequipa. Saludos y que sigan los éxitos. Uy, ahí están los fans, Mike. Sí, yo recuerdo lo que mencionas. ¿En qué año fue esto? Habla del programa Top Folk Music. Es un ranking que, bueno, para mi sorpresa es que me consideraron, si yo en ser un músico folclórico, me consideraron... Máximo. Sí, dentro de este, y recordando aquí estaba viendo pues Artista Revelación, o sea, estaba nominado a fin de año, que es en un ranking de anual, como Artista Revelación, Artista del Año, Mejor Voz Masculina del Año, Versión Folk del Año y Video Tradición del Año. Entonces, era para votaciones. El final la gente votó y quedé como Artista del Año y como Video Tradición. El año de 2022 fue esto, sí. Para mi sorpresa, porque yo no hago folclor, pero me consideraron por la versión que hice de La Venita en folclor. Guau, no, de verdad que nos encanta tenerte aquí. Me dice, la canción Arequipa integra rasgos propios de nuestra ciudad, desde lugares, comidas, personajes, con variados cantantes. El video muy bien logrado. Y claro, Mike lo logra todo, porque en realidad tiene también, yo quiero contarles, él es creador de jingles impactantes para varias empresas. Entonces, yo quiero que me cuentes un poquito, ¿cómo fue la creación del jingle de esencia de nuestro programa? Que yo, con toda la frescura, me vas a disculpar, pero me he atrevido a cantarlo en vivo alguna vez. No solamente yo, creo que muchos oyentes, porque es súper pegajoso. Cuéntalos, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo, Mike? Estuve dentro de un reto de hacer varios jingles y dentro de ellos pude componer este jingle. Me parece que dentro de los que actualmente he podido atesorar, porque son como, qué sé yo, son como pequeños premios a veces los jingles, porque tú sabes que haces un jingle y tú no sabes dónde va a viajar, qué es lo que va a hacer. Y este jingle ya viene a ser parte como de los jingles que yo también más aprecio, por el hecho de que la gente lo aceptaba muy bien a través de tu programa y porque es muy pegajoso. Y bueno, la verdad que no recuerdo exactamente cómo surgió la idea de la composición. Solo tenía el nombre nada más en mente y comencé a componer algunas frases y acordes y quedó así. De verdad que no recuerdo cómo fue el proceso creativo, pero a veces pasa eso. A veces uno no se planea que algo va a ser tan peajoso, ¿no? Simplemente sale y como decía un cantante, es como que estuviese en el aire las ideas y a veces el jingle de rap está viajando y siempre te lo cogí, lo traje y está aquí, ¿no? Pero, ¿sabes? Y cayó como niño al dedo, porque justo en nuestro programa es un magazine musical donde la buena música y la conversación, que es la frase que tú has creado, créeme que son la perfecta combinación. Y permíteme, por favor, bueno, también comentar que tú has hecho jingles para miner a las bambas, has hecho, bueno, has tenido todo un desafío ahí, varios jingles. Y aprovecho para enviar un saludo a Juanito Cari, quien fue el que, bueno, me regaló este jingle a través tuyo, ¿no? Y dice, nancé ese jingle también, por supuesto que va para nuestro programa, pero ¿cómo hacer ese reto de hacer dos a tres jingles en un día, Mike? Es un reto que asumí porque me dijeron, tenemos que entregar cierta cantidad de jingles para tal proyecto y si lo asumes, bueno, coméntanos si es posible. Dije, nunca he hecho algo así, lo voy a hacer. Así me acordaba que los Beatles cuando agarraban la guitarra y componían la canción, ahí está, un minuto, ¿no? Tenía que hacer algo así porque no había suficiente tiempo. Y no solo eso, sino que había que grabar a la guitarra, el bajo, hacer las baterías, grabar los teclados, mezclar, masterizar, encontrar la voz femenina para los coros. Y bueno, y acabar con coordinar con el cliente, a veces es difícil coordinar porque hay muchas opiniones. Pero en estos trabajos me dieron mucha libertad para poder acabarlos, considerando el tiempo. Y muy feliz, la verdad, me encanta a mí siempre de proyectos musicales porque es parte de poder sacar lo que uno tiene. Así es, tu mejor esencia como en nuestro programa. Vamos a escuchar una parte de los jingles que tú has producido, vamos a escuchar. ¡No, no, no, no! ¡No vayas a contestar el celular! ¡No hagas eso! No lleves celular cuando vayas a trabajar. ¡No lo vayas a olvidar! Todo trabajo requiere concentración. No lleves celular cuando vayas a trabajar. Te lo recuerda Soudan Perú. Esta es la máxima de la semana. ¡Visco Prime! ¡J-R-E-L! ¡Visco Prime! ¡Visco Prime! ¡Wow! ¡Qué tan perfecto! ¡Vos, el Visco Prime! Bueno, nosotros estamos aquí conversando con May Valderrama y me encanta, por ejemplo, todo lo que tú haces, todo tu trabajo, esta parte de gafitas. Aprovecho para enviar un saludo también a André Guillén Gross, a su papá, el Dr. Guillén también, que les encanta la radio y sobre todo me escribió en la mañana y me dijo que tú eras espectacular, que tú eras bien, bro. Así es que me dice saludos para él. Saludos para él. Claro que sí. Y bueno, ahora, tú también eres artista, eres artista visual, eres egresado de la Escuela Nacional de Arte, Carlos Bacaflor, con especialidad en pintura. ¿Cómo combinas la música con este otro tipo de arte? ¿Alguna vez has pintado cantando, Mike? No recuerdo. Creo que sí, creo que sí. No recuerdo. Pero sí, claro, he egresado de la Escuela de Artes y justo también está saludando David Zucca y Nubelinda Cabrera, que les mando saludos. Son amigos muy queridos. Nubelinda ha sido mi profesora. Ella es la que me animó a estudiar artes, creo. Seguía yo curso libre de pintura, me acuerdo, años atrás. Y me animó, me dijo, oye, tú eres bueno, postula. Bueno, me animé a postular. Así que les mando saludos a ellos que están ahí escuchando. Me dice, está en su taller, creo, está chambeando ahí, pintando, no sé, pero está escuchando en la radio también. Así que le mando saludos a David y a su esposa Nubelinda. Sí, bueno, las artes siempre me han gustado. En el colegio también mucho participaba en concursos de dibujo. El director era bastante metido en los temas culturales y eso fue muy bueno para mí. Creo que los concursos de dibujo y pintura en el colegio me ayudaron mucho. La NEO, me acuerdo, una medalla de oro en un concurso de Japón. Sí, Japón. Y yo recuerdo una anécdota con el director. Señor Guillermo Álvarez, que le mando un saludo. Yo ya había egresado, o sea, ya salí del colegio. Y él fue a buscarme a mi casa y me tocó la puerta. Entonces salí. Yo venía a buscar al director. Me dice, ¿no? Qué raro, yo ya salí del colegio, ¿no? Me dice, quiero hablar contigo. Bueno, algo pendiente. Y me dijo, sí, me dijo, tú has avergonzado al colegio. Me dijo así. ¿Qué? Sí, me dijo así, tú has avergonzado al colegio y quiero hablar contigo en mi oficina. Entonces yo me volví, creo que, me volví, o sea, no sé, me hice chiquitito así, quería desaparecer. Entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿qué es lo que he hecho? Me imagina de estar recordando qué es lo que pude hacer. No era travieso a tal punto como para que vergüece el colegio, ¿no? Ya te espero, me dijo. Entonces fui al colegio y me dijo, no, era una broma. Me dijo, lo que pasa es que ganó un concurso internacional en Japón y el colegio ha recibido la medalla de oro. Entonces dije, ah, ya se me volvió el alma al cuerpo, como decimos. Y yo le mando muchos saludos a él. Gracias también por el aporte que él ha tenido. Gracias a Dios hay profesores así todavía que inculcan en la cultura el arte o directores también. Y yo ni emocioné de algún profesor docente que me esté escuchando, director de algún colegio, que puedan apostar más por el arte y la cultura. No todos encajamos en el molde que hay en nuestra sociedad. Es verdad. Hay unos que no encajamos. Es verdad. Hay que acomodarse, hay que ver, ¿no? Hay que buscar la mejor alternativa. Vamos a seguir compartiendo buena música. Me escribe Mar y me dice muy buen jingle y buen aporte de voz y música para el programa Esencia como Mike Valderrama. Es un buen productor musical. Excelente entrevista, Nacé. Bueno, nos está contando de sus aportes musicales. Así es que vamos a disfrutar de la canción precisamente que nos pide Mar.